Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Jueves 10 de enero del 2019. Llegan pipas con gasolina a Morelia. Comienza distribución en el interior del Estado de gasolina. Senadora de Morena pide comprensión por desabasto. Rector ordena facilidades a empleados para checar su entrada por el desabasto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues finalmente ayer por la noche llegaron pipas de gasolina aquí a esta capital michoacana. Jessica Aguirre nos tiene el detalle. Una importante cantidad de pipas de petróleo mexicanos arribó a esta capital entre la última hora del miércoles anterior y los primeros minutos de este jueves. Esto con la finalidad de reabastecer de combustible a los morelianos. Contactos allegados al gobierno de la República al frente de Andrés Manuel López Obrador comentaron que las pipas llegaron a Morelia dentro de la estrategia planeada para la distribución de combustible que satisfaga la demanda de la población. Y recalcaron que, como lo mencionó el mandatario de la nación, la mañana del miércoles pasado en su habitual rueda de prensa hay suficiente gasolina en el país y solo se debe tener paciencia. En cuanto al arribo de carburante ante el combate al huachicoleo. En dicha conferencia López Obrador también puntualizó que el martes pasado fue un día histórico para México, pues solo fueron robadas 26 pipas de las más de mil que los huachicoleros atracaban anteriormente. Bueno, y efectivamente llegaron más de un millón de litros de gasolina al estado y se dio inicio a la distribución de la misma. La información con Yasmín Ferreira. Durante el miércoles y jueves pasado han llegado ya a Michoacán alrededor de un millón 740 mil litros de gasolina, mismos que comenzaron ya a distribuirse a las estaciones de servicio del estado. Mauricio Prieto Gómez, empresario gasolinero, informó que fue una veintena de pipas las que han llegado a la terminal de distribución y almacenamiento de Tarímbaro para comenzar a descargar hacia las estaciones de servicio. Primero del interior del estado, donde aún es más escaso el combustible que en la capital. Explicó que el miércoles pasado llegó el mayor volumen de gasolina con un millón de litros y la mañana de este jueves alrededor de 740 mil. Aún y con estas cantidades, el suministro no se regularizará por completo, pues es insuficiente. Confió en que en los próximos días llegue más hidrocarburo hasta lograr satisfacer la demanda total. Pidió a la población atender las indicaciones de los despachadores o administradores de las gasolinerías para no causar caos al momento de surtir sus tanques automovilísticos. Jasmine Ferreira, Respuesta. Bueno, y este mediodía en Respuesta Radio, nuestro director general Jaime López Martínez entrevistó al empresario gasolinero Mauricio Prieto, quien asegura que ante la zozobra por el desabasto de la gasolina se ha incrementado la venta de este. Vamos al detalle con Jessica Aguirre. De dos a tres veces ha aumentado la compra de combustible ante la desesperación y especulación de desabasto, informó Mauricio Prieto, empresario gasolinero, quien indicó que en un día normal se consumen hasta 2 millones de litros de gasolina en Morelia. En entrevista para el noticiario Respuesta, indicó que continúa la llegada de combustible a Morelia, en donde han llegado cerca de 1.700.000 litros en pipas, los cuales ya están distribuyéndose en las gasolineras de Morelia y otros municipios cercanos que requerían el combustible, aunque Pemex no se ha pronunciado sobre este abastecimiento que se ha generado. Además, explicó que son cerca de 90 estaciones de gasolina las que se encuentran en la capital del estado, las cuales tienen una capacidad de 80.000 litros en promedio de capacidad de almacenaje en los tanques, en donde se deja una reserva de 30 a 20.000 litros, de ahí que para llenar Morelia se requieren poco más de 7 millones de litros de gasolina, de igual manera inquirió que se requieren de 1.500.000 a 2 millones de litros diarios de gasolina en días normales, por lo que en estos últimos días ha incrementado la demanda de 2 a 3 veces más, ya que hay quienes tienen combustible y ante la especulación y el temor de que el desabasto dure varios días, prefieren salir para tener guardado en caso de que no haya combustible. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y también el día de hoy en el marco del festejo del Día de las Enfermedas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, su titular asegura que esa institución de salud no ha padecido por el desabasto de la gasolina. La información con Yasmín Ferreira. El Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene problema de desabasto de gasolina para sus unidades, informó el director general Germán Martínez Cázares. Ante la situación de escasez del combustible en la región centro-occidente del país, Germán Martínez aseguró que la operatividad de las ambulancias y vehículos oficiales del IMSS se tiene cubierta. Explicó que el instituto tiene su propio almacén o medida de abastecimiento que permite estar en operación principalmente las ambulancias para los traslados de pacientes o emergencias que se presenten. Al asistir a la ceremonia del Día de la Enfermera, el director del IMSS informó que los hospitales e instalaciones del instituto en esta zona del país no tienen ningún contratiempo a causa del desabasto. De cualquier forma, señaló que estará atento a cualquier necesidad de la población. En tanto, y referente al traslado de la institución de manera ya total a Michoacán, señaló que ésta será de manera paulatina y no se prevé un arribo masivo de trabajadores a la capital michoacana. En lo que se refiere a la celebración, reconoció el trabajo, la disciplina, el compromiso e incluso el cariño que las enfermeras y enfermeros asumen con sus pacientes. Celebró que las mejores formen parte del IMSS y reconoció a seis de ellas y ellos con 100 mil pesos a cada uno. Bueno, mientras tanto, el rector de la máxima casa de estudios dio instrucciones para que todos los empleados y maestros de esa institución educativa puedan llegar de ser necesario un poco más tarde por la falta de la gasolina. Tere de la Torre con el detalle. A partir de este 10 de enero, jueves, en que han retornado a labores, la autoridad universitaria ha dispuesto que a todos los trabajadores que tengan problemas de transporte para llegar a tiempo a sus centros de trabajo, les sea permitido ingresar a cierto tiempo de retraso, dada la situación de desabasto de gasolina que ha impactado ya hasta este punto. De acuerdo a los líderes de los dos sindicatos de empleados de la Universidad Michoacana, el rector Raúl Cárdenas Navarro ha permitido esta medida de tener tolerancia en el horario de entrada de los empleados en caso de que arriben a destiempo ya que hay poco transporte público. Es así que los retrasos que se deriven por esta situación circunstancial no representarán afectaciones como sanciones o descuentos de los denominados bonos de puntualidad ni de su sueldo a empleados en particular, que son quienes checan por tener horario definido de entrada. Por tal, el Sindicato Único de Empleados, así como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, es decir, Suaum y Estumich, respectivamente, han sido notificados de ello y bajo la aclaración de que deben checar con normalidad. Esta medida se mantendrá hasta el próximo martes o hasta nuevo aviso, esperando que las cosas mejoren respecto a la carencia de gasolina y la afectación a la movilidad que esto ha causado. Teresa de la Torre, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este jueves. Les saludo con el gusto de siempre. Bueno, pues prácticamente ya cumpliendo dos semanas del peor desabasto, el peor escenario de desabasto de gasolina, pues por lo menos de las últimas décadas en México. No sé si hace mucho tiempo se ha registrado algo similar, no lo creo francamente, pero bueno, pues ya extendiéndose a este fenómeno, no sólo en cuanto al tiempo, sino también en la cobertura geográfica y a buena parte del país, incluyendo la capital del mismo, con un problema cada vez mayor. Eso es lo peor, que ni siquiera se ve, pues que a mediano o a corto plazo pueda empezar a verse una solución. Este parece ser, pues un problema que en este momento se le ha salido de control completamente al gobierno federal. Y bueno, pues me parece que es también muy complicada la labor de los funcionarios del gobierno federal, de los seguidores de López Obrador, de los legisladores también de Morena, pues cada vez se les acaban los argumentos para tratar de justificar lo que es absolutamente injustificable, de defender lo indefendible, como es una, pues esta estrategia, si es que se le puede llamar así, verdaderamente absurda, torpe, del gobierno federal de combatir el huachicoleo, o sea el robo de gasolina, cerrando los ductos. Esto es verdaderamente inconcebible. La pregunta es, ¿qué no hay en el gobierno federal, cercano al presidente López Obrador, alguien con dos dedos de frente, alguien que le diga a López Obrador que, pues para decirlo coloquialmente, que la está regando, pero de manera tremendamente horrible, porque, digo, en esa lógica, si esa es la lógica que va a aplicar su gobierno, bueno, pues entonces vamos a cerrar los bancos, con eso nos quitamos los asaltos a los bancos o a los cuentavientes, pues vamos a reducir la, vamos a quitar la electricidad pública, pues para que no haya, este, changuitos o diablitos, ¿cómo se le llaman a estos que se roban en la calle ahí la electricidad? Si esa es la manera en que vamos a atacar los problemas delincuenciales, bueno, pues este país está yendo al, acabose completamente, no es posible, y alguien tiene que decirle al presidente que, por supuesto, su estrategia es absolutamente errada, y sobre todo el presidente tiene que tener la madurez y entender, pues que simple y sencillamente no es este el camino, nadie le pide que deje de combatir a los huachicoleros, por supuesto, ojo, hay que recordar que hace como año y medio, el ejército en el gobierno de Peña Nieto detuvo un grupo, una banda muy importante de huachicoleros en Puebla, la comunidad ahí en Puebla salió a defender a los huachicoleros, y López Obrador en ese momento, pues todavía en la oposición, dijo que había que entender a los huachicoleros porque era la única manera que tenían de sobrevivir, porque no tenían trabajo, que eran gente pobre, pues que había que entenderlos, nada más para que ilustremos lo que es hablar desde la oposición y hoy ser gobierno, bueno, la incongruencia total, repito, nadie le pide al presidente que no ataque, que no combata este que es un delito gravísimo del robo de gasolina de manera, pues, ilegal, nadie le está pidiendo eso, esa no es la disyuntiva, atacar a estos grupos o no, ese no es el punto, el punto es que tiene que hacerlo, incluyendo meter a la cárcel, a todos los que tengan que meter a la cárcel, de Pemex, de delincuentes, del gobierno, a Peña Nieto, al que quiera, al que se merezca meter a la cárcel, tiene que hacerlo, ese es un punto que no tiene nada que ver con pasar a afectar a medio México con esta decisión de cerrar los ductos. Por supuesto que hay maneras de hacerlo, el asunto está en que ya se empecinó López Obrador en que así es y a ver quién tiene el valor dentro de su grupo cercano de decirle que ese no es el camino. Por lo menos que tenemos un presidente que cuando dice una cosa no hay poder humano que le haga rectificar y esos son políticos muy peligrosos, pues, como el que nos tocó hoy como presidente de la República, necios, cerrados, sólo su verdad es la única que vale y esto, pues, no es posible así, pero bueno, hoy, pues, tenemos que afrontar esta situación. La situación cada vez es peor, el asunto no es tampoco tan fácil como dicen algunos seguidores de López Obrador. No, hombre, hay que aprovechar para hacer ejercicio, subirnos a la bicicleta. Sí, claro, eso está bien y no tendría que ser con o sin gasolina. Es bueno hacer ejercicio, es bueno subirse a la bicicleta, pero ese no es el punto. Eso es lo más elemental. El punto es el desabasto de alimentos que puede empezar a haber, que ya empieza a haber. El punto es la inasistencia a las escuelas que ya empieza a haber. El punto es que los comercios empiezan a acabarse los combustibles porque no hay quien les dote de ellos. El punto es que en los restaurantes y demás ya no hay gente que vaya por quien se traslada. El punto es que en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo empieza a haber ausentismo. Ese es el punto. El punto es que las mercancías se echan a perder en los trailers que están parados en las ciudades o en las carreteras, los productos del campo, el comercio, la industria. Ese es el punto. La actividad en general en el país se está batiendo, se está cayendo el país y López Obrador pues ni suda ni se acongoja. Pero bueno, ese es el punto. No hacer ejercicio con la bicicleta aprovechando esta coyuntura. Hay que hacerlo, sí, claro, nos sirve a todos. Pero eso, por supuesto, no tiene nada que ver con el problema de fondo que estamos viviendo y que solo tiene una explicación. La ineficacia, la ineptitud del gobierno para afrontar un problema que es cierto, el del robo de combustible, pero no puede ser esa la salida. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que en la siguiente entrega pues podamos comentar que ya comenzó a resolver este problema o que ya el presidente rectificó y ordenó abrir los ductos a Pemex. Porque en este país es lo que diga el rey. Y el rey es el presidente de la república. Es cuanto, buen jueves. Bueno, y vamos a otros temas. Déjeme decirle que crecen los delitos de jóvenes. Esto por las redes sociales. Jessica Aguirre con el detalle. Se están generando fenómenos delituales entre los jóvenes de secundaria y preparatoria tras caer en delitos a través de las redes sociales, refirió Blanca Santoyo, directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Morelia. En la entrevista puntualizó que se están dando nuevas formas de cometer delitos que involucran a los jóvenes, las cuales pueden llegar a través de las redes sociales como son el secuestro virtual y las extorsiones. Asimismo, indicó que se están surgiendo pequeñas mafias o grupos selectos dentro de las escuelas en donde se están cometiendo delitos sexuales y drogadicción con la intención de ser aceptados en estos círculos de amigos, siendo entre los jóvenes de 14 a 17 años los rangos de edad en donde mayores casos están presentándose. Añadió que estos fenómenos se suman a los famosos PAC, que son los intercambios de videos sexuales, y las fiestas free, que son fiestas de intercambio sexual y drogadicción entre los estudiantes, donde llegan a presentarse otros delitos como violaciones sexuales al estar bajo el influjo de drogas que en ocasiones genera otras problemáticas entre las adolescentes, como los embarazos no deseados. De ahí que refirió Blanca Santoyo, que han recibido denuncias dentro de la Unidad de Atención a Víctimas de Jóvenes, por parte de estos que han querido salir de estos grupos selectos de amigos, tras malas experiencias y que los propios amigos estudiantes no los dejan y amenazan con publicaciones a realizar en redes sociales, lo que se ha vuelto una moda. Jessica Aguirre, respuesta. Y en temas educativos, el nuevo rector de la Máxima Casa de Estudios se reunió con el oficial mayor de Hacienda para abordar temas de la economía, precisamente, de la universidad. Tere de la Torre con el detalle. El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, sostuvo la mañana de este jueves en Morelia, lo que fue su primera reunión en el cargo con gobierno federal, con el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Garza González, para continuar con la gestión de recursos dejada por su antecesor, Medardo Serna González, que permitan atender todas las necesidades y pendientes financieros de la institución Nicolaita. El funcionario federal estuvo en esta capital para tal encuentro de trabajo y durante la reunión en que estuvo presente también el tesorero universitario Rodrigo Gómez Monge, el jefe Nicolaita reconoció la disponibilidad de la federación para atender las necesidades de las 10 universidades públicas en quebranto financiero que hoy requieren el respaldo nacional para mantenerse de puertas abiertas, entre las cuales está la máxima Casa de Estudios de Michoacán, en privado Cárdenas Navarro Externo, a Garza González, el compromiso de hacer más eficientes los recursos de que dispone la Casa de Hidalgo, comprometiendo el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales existentes también, y le notificó su intención de un proceso de rendición de cuentas que genere transparencia, que es uno de los ejes de su plan de trabajo cuatrienal. Esta reunión es el inicio de una serie de acciones que impulsará el nuevo rector para continuar gestionando los recursos que requiere la Universidad Michoacana para la consolidación de la institución. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, por otro lado, déjeme decirle que ante el incremento de impuestos, pues se prevé que haya varios, bastantes o muchos amparos en este sentido. Vamos al detalle con Jessica Aguirre. Se prevé la implementación de amparos fiscales ante el aumento de impuestos y la deficiencia técnica de estos en la ley, aseveró Javier Eliott Olmedo Castillo, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, ANEFAT, Delegación Michoacán. En rueda de prensa indicó que se avecina un año fiscal complicado ante los nuevos impuestos aplicados a Michoacán, que incluye algunos existentes como el hospedaje y el denomina, además de la creación de impuestos celulares, en donde vaticinó que ante el incremento de estos impuestos, también se espera a una parte de la población que se niegue a pagarlos. En ese sentido, refirió que los servicios que se ofrecen a través de la recaudación de impuestos no se han materializado en la sociedad, por lo que no se ven obras públicas ni seguridad. De ahí la negativa de pagar estos impuestos por parte de la población, esto sumado a las deficiencias técnicas que incorporan nuevos impuestos, ya que en la ley de Hacienda, los nuevos impuestos tienen una estima de recaudación cero. De ahí que se hace notar que no se hizo ningún tipo de análisis de cuántos contribuyentes activos hay, ni cuánto es el potencial de recaudación, por lo que se espera la implementación de amparos fiscales que irían en dos sentidos, uno, contra el acto de aplicación de la ley, y segundo, contra actos de fiscalización que realiza el gobierno. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.